Viernes Santo En este solemne Viernes Santo 29 de marzo de 2024, deja que la pasión de nuestro Señor Jesucristo cuestione tu vida y te ayude a comprender mejor el sentido redentor de la cruz y la sabiduría escondida que hay detrás del escándalo del sufrimiento humano. Acompáñanos en directo desde la ciudad del Vaticano con la conmemoración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la meditación de las distintas estaciones del Santo Viacrucis. Síguenos por YouTube y Facebook oficial y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Comparte con nosotros y recibe la paz que sólo Jesús resucitado da al mundo. Viernes Santo Por sus heridas hemos sido sanados Isaías capítulo 53 versículo 5 Triduo Pascual Pasión y muerte de Jesucristo Hoy la Iglesia Universal no celebra la Eucaristía sino que vestida de rojo conmemora solemnemente la pasión y muerte del Señor y nos invita a hacer adoración de la Santa Cruz Se conmemora el amor crucificado de Jesús por la humanidad recordando la expresión del apóstol San Pablo Me amo hasta el extremo Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y para la salvación de los hombres En este día recordamos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz Jesús es apresado por los guardas de los sumos sacerdotes Judas lo traiciona Pedro lo niega tres veces Pilatos lo entrega a los judíos siendo inocente y suelta a Barrabás El sumo sacerdote y las autoridades de Jerusalén no lo reconocen como rey Jesús es condenado injustamente castigado sin piedad y crucificado hasta morir En este día se medita la lectura de la pasión de Jesús según el Evangelio de San Juan capítulo 18 versículos del 1 al 19 y 42 Se acostumbra a rezar el diacrucis siendo una manera de recordar y acompañar a Jesús en su dolor camino al Calvario No se celebra la Eucaristía en ninguna parte del mundo Hay una liturgia de la palabra con adoración de la cruz A las 3 de la tarde la hora en que muere Jesús se hace una oración en silencio haciendo memoria de su muerte redentora Se meditan las 7 palabras de Jesús antes de morir en la cruz que dicen así Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Lucas capítulo 23 versículo 34 Yo te lo aseguro Hoy estarás conmigo en el paraíso Lucas capítulo 23 versículo 43 Mujer Ahí tienes a tu hijo Ahí tienes a tu madre Juan capítulo 19 versículos del 26 al 27 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27 versículo 46 Tengo sed Juan capítulo 19 versículo 28 Todo está consumado Juan capítulo 19 versículo 30 Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Lucas capítulo 23 versículo 46 Jesús entrega a Juan el cuidado de su madre María la madre dolorosa está al lado de su hijo y se entrega confiadamente a Dios en medio de esta prueba suprema Jesús es sepultado pero Él resucitará al tercer día de entre los muertos la esperanza puesta en Jesús no queda defraudada enseñanzas para la vida sólo en Jesús el dolor es redentor sólo en Jesús el pecado el mal y la muerte son vencidos y nos ven연os y nos dan no no Gracias por ver el video.